Y llegó la cumbia en América Y para que la baile Mario Ortiz Y los tremendo de la rumba En su tercer aniversario Goza, siempre con el grito de guerra Sabes, siempre sabrosito, 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 nita Cumbia en América Cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Goza, bailador Baila a mi cumbia Ritmo de tambor Cumbia en Norteamérica Cumbia en Norteamérica Goza, bailador Baila a mi cumbia Baila a mi cumbia en Norteamérica Baila a mi cumbia en Norteamérica Baila a mi cumbia en Norteamérica 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 Cumbia en Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en Norteamérica Cumbia en Norteamérica Cumbia en Norteamérica Cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en Norteamérica Cumbia en Norteamérica Goza, bailador Baila a mi cumbia Ritmo de tambor Cumbia en Norteamérica Cumbia en Norteamérica Baila mi cumbia, ritmo de tambor